Cuando te estoy amando, perdidamente, hundido en el carro, perdidamente, adentro de tus cruzales, bramando, con la fuerza de mi bandera, perdidamente, perdidamente, cuando te estoy amando, perdidamente, perdidamente, hundido en tu carne, perdidamente, adentro de tus cruzales, bramando, bramando, con la fuerza de mi palmera, jurgándote, 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 jurgándote. El vendaval desenraiza los árboles, altos oleajes de invierno, oleajes de invierno, buscando tus labios sedientos, playa mojada, que estremece la noche, estrella que cae, ardiendo sobre tu desnudez. Estrella que cae, ardiendo sobre tu desnudez. Desde lo alto del espacio, son tus gemidos, errantes gaviotas en celo, gaviotas en celo. Estrella que cae, ardiendo sobre tu desnudez. Tus manos acarician mi torre, hay una luna que estalla en tu vientre, estalla, estalla. Estalla en tu vientre, estalla. Cuando te estoy amando, verdidamente Fusionado en tu sexo Adentro de tus gerarios Programando con el poder de mi bendita De mi bendita Furgándote 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 Cuando te estoy amando El vendaval desenraiza las árboles Altos viajes de invierno Buscando tus labios de viento Playa Muján Que estremece la noche Estrella que cae Ardiendo Sobre tu desnudez Tu desnudez Tu desnudez Cuando te estoy amando El vendaval desenraza las árboles de viento Furgándote El vendaval desenraza las árboles de viento